Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer y sinceramente hoy quería grabar unas vejez con el guerrero furia, pero lo voy a dejar para otra ocasión porque primero, la semanal es de paseo en el tiempo, ya sabéis que a mi paseo en el tiempo me gusta muchísimo también hace tiempo que no tanqueo con el guerrero y es algo que me apetece hacer ahora mismo y después quiero mejorar el arma artefacto lo suficiente, desbloquear los nuevos rasgos para que en el momento en el que entremos a vejez con el guerrero furia destrocemos porque os voy a contar ahora una trampilla que he hecho y no ha funcionado muy bien La verdad es que soy un desastre tanto como persona como consumidora de embutidos, no os voy a mentir pero bueno, os enseño aquí tengo donde está, las espadas de guerras de los Valarhar como podéis ver es el arma artefacto de mi guerrero furia y la tengo a nivel 43 yo subí el nivel de conocimiento del artefacto, lo subí a nivel 40 en mi guerrero, o sea en mi guerrero, en mi brujo destro entonces ya me venden el tomo para subirlo a nivel 40 en los alters ¿qué pasa? que yo lo he subido a nivel 40 en este hice una instance, porque salía el logo este de necesitamos tanque y te damos ahí más poder artefacto y una mochila y no sé cuántas historias para que te apuntes, ¿no? dije, hostia, solo haciendo este instance gano 20 millones de poder artefacto así que me va a servir para subir y avanzar bastante el arma del guerrero que la tenía destruidísima total, nivel 28 o algo así, o sea, la ruina entonces, claro, digo, a lo mejor por tener el nivel de conocimiento del 40 no me hacen hacer las misiones de la costa abrupta para desbloquear los rasgos y en el momento en el que yo meta aquí el punto, se me desbloquearán, pero no como podéis ver aquí ahora mismo tengo 8 puntos que después me devolverán cuando haga las misiones de la costa abrupta pero no ha colado y no me ha desbloqueado los rasgos lo he intentado he intentado ser más listo que oblitar, pero no, no, no ha colado así que nada, de momento, sí, el arma artefacto está pseudo decente y más a comparación de como estaba antes pero sin los nuevos rasgos y tal, pues no quiero entrar ahí a hacer el ridículo así que me voy a apuntar aquí eso sí, lo primero es lo primero hay que coger la misión porque si no, no va a servir de nada todo esto vale, una senda velada en el tiempo y aquí tenemos el alijo 16 millones de puntos de poder artefacto que gano y el sello del destino alterado si completamos 5 mazmorras de pasión del tiempo no voy a grabar las 5 porque si no nos podríamos volver locos pero al menos que me veáis aquí tanqueando un ratito y pasándolo bien ¿por qué? porque me apetece, sin más y cuando algo te lo pide el corazón tienes que hacerlo amigo porque vas a acabar siendo muchísimo más feliz y yo soy feliz, ¿por qué? porque ya he grabado un vídeo, este es el segundo y probablemente grabe el tercero antes de las 5 o las 6 de la tarde y después me voy a poder ir al gimnasio con mi padre y lo vamos a pasar muy bien así que, nada, me pongo en cola para pasear en el tiempo y que empiece la fiesta estas son mis partes favoritas, os lo digo de verdad me encanta me encanta cuando salta instants que no sé ni que instants son ni lo que hay que hacer es cuando mejor me lo paso probablemente el que no se lo pasara muy bien será el healer pero yo, yo me lo paso teta la verdad vale me acabo de dar cuenta de una cosa y menos mal que me he dado cuenta en este primer pool que ya tengo el agro como he estado grabando Final Fantasy tengo el ratón ahora mismo con el K-Binding del perfil del Final Fantasy entonces, digo yo, ¿por qué no me funcionan las habilidades? pero bueno, el atronar por alguna razón el K-Binding de mi tecla 5 en Final Fantasy y en World of Warcraft es el mismo así que me ha servido para coger el agro bueno amigos estad atentos si tenéis diferentes perfiles de no liarla como yo y ya está por todo lo demás bueno vamos a ir limpiando mocos vamos a ir limpiando señores de estos lo sí tic 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 tú, no me quitéis el agro, eh que yo soy el tanque y tener agro es mi pasión la verdad es que me está molando un montón el Final Fantasy y está haciendo algo que la verdad no quiero no quiero reconocer pero está pasando está pasando estoy recuperando las ganas y el amor por el PvE no esperaba que nadie hablara sinceramente desde que juego Final Fantasy hago más PvE en el WoW hasta grabé Gouldan o sea, imagínate cómo está el tema no, pero me lo estoy pasando muy bien y ahora que ya tengo el nivel de conocimiento al 40 ¿tenemos que entrar por aquí o hay que seguir limpiando? la verdad es que no tengo ni idea pero bueno con esto bastará lo dicho ahora que tengo el nivel de conocimiento al 40 ya puedo mejorar el arma de tanque y el arma de hudis sin que me cueste demasiado porque maneras de conseguir miles de millones de millones de millones hay que seguir limpiando o podemos entrar aquí ya es que veo que la gente me mira pues yo me voy a tirar y ya está y si vienen todos los pichos que hay fuera pues aquí se lo hubieran pensado antes pero que como siga avanzando y al final no dejemos el bot la gente me va a decir pero estás loco loco ¿qué te pasa? empiezan a salir glóbulos de sabía pero no sé lo que hay que hacer aquí la gente le sigue pegando al boss los glóbulos de sabía están muriendo o se están ahí metiendo en el centro espérate eso de detonar no me gusta nada ¿habéis visto? porque digo que soy detonar no me gusta nada es que no inspiraba confianza o sea tú leías detonar y dices vale aquí algo está funcionando mal pero no pasa nada ¿cómo wipear a nivel 90 cuando eres nivel 110? guía pues habrá que matar a los mocos ¿no? digo yo hostia como nos ha reventado cabrón no sé si había que esconderse o había que matar a los mocos la verdad es que no lo sé no lo sé es que no no lo puedo deducir de la nada de BM ¿por qué no me has dicho nada? a ver ahora salen los glóbulos ¿qué hay que hacer? habrá que matarlos ¿no? digo yo es que me lo voy a cargar yo si hace falta lo que no voy a permitir es que vuelvan a llegar ahí y que este hombre nos la lie aquí no se puede salir esta muestra es 10% de vida ¿pero qué pasa en este boss? no lo comprendo no lo comprendo ¿qué pasa con este boss? yo solo no lo voy a poder matar nunca jamás madre mía un año y medio no sé qué hay que hacer en este boss no lo sé creo que me voy a salir para que se resetee y ya está espérate vale ya está así que pueden resucitar joder ¿qué hay que hacer en este boss? vale después de una ardua discusión creo que ya sabemos lo que hay que hacer bueno yo no pero ellos me han dicho sí, sí ya sabemos lo que hay que hacer vale los DPS tienen que estar ahí en el charco para reducirlo o algo así ¿no? creo empiezan a salir las sabias hay que matarlas que se encarguen los demás yo me encargo de tanquear esto sabía se está acercando peligrosamente y así vale esto es otra cosa solo ha muerto uno vale así, sí esto sí que lo acepto lo de antes me parecía un despropósito voy a usar la habilidad del arma artefacto ¿por qué? porque mola muchísimo sin más paseo en el tiempo pero si yo quiero voy a escribir una carita feliz para que vean que estoy contento del resultado y seguimos madre mía qué locura y ahora es por ahí porque porque estáis chocándose ahí contra una pared cuando por aquí hay camino ¿no? no será por el camino limpiamos babosas todo eso bueno, yo me voy a tirar allá loco ya está hostia, agro, es mío es para mí para toda la vida muy bien uah, como me he acordado ahí de pegar el escudazo es que tengo una manía horrenda pero horrendísima pero horrendísima incluso diría yo que es cuando cargo utilizo el devastar y no, hay que utilizar el embate con escudo porque si no no tengo ira como para meter la revancha y quedarme con todos es una putada ¿ves? ahora sí ahora tengo ira suficiente como para hacer revancha pero bueno ya estaban todos muertos no pasa nada es más que nada si vienes de otro pool y vas con ira pues no pasa nada pero cuando acabas de empezar y tienes la ira justa pues te pute te puteo bastante el no no poder agregar a todos no porque es tu faena y dices que asco de tanque que soy que también pero bueno que se puede solucionar rápido vos oí corgas y escudo y plum plum storge y listo así es como se tanquea hoy en día haces primero plum después plum y después storge y todo clarísimo pues hostia tío que manera de morir en el primer boss es que ninguno teníamos ni idea de que hacer pero bueno uno ha hecho su faena y lo ha buscado en google es lo que pasa cuando vienes a madmorras de hace 80 millones de años veas que ya no te acuerdas ¿por dónde hay que ir? ¿por dónde hay que ir ahora? ¿qué pasa? hay que nos hemos perdido nos hemos perdido ¿no? nos hemos pasado de largo vale por aquí o eso dice él y me lo voy a creer porque él es el que nos ha dicho cómo cargarnos al boss así que perfecto para que veáis de 5 personas que estamos en el instant solo uno se han molestado en ver cómo funciona los demás estaríamos aquí dando vueltas 7 días sí que podemos vale aquí creo que había que recoger estos tronchos naranjas y lanzárselos a medida que iban viniendo o algo así habrá que hablar con él para que eso empiece me ha robado la frase que empiece la fiesta ¿ves? 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 mira aquí no la va poniendo ¿no? los enjambristas suben por la rampa utilizad la savia para ralentizarlos pues ya sabéis lo va a ir ralentizando y también les baja vida eso ¿no? ah no le está bajando vida al cazador pero bueno a los que consigan llegar pues los engancho y los destrozamos vamos a llenar todo esto de porquería y a todo lo que consiga llegar hasta aquí arriba lo engancho yo no os preocupéis esto está controladísimo venga todos míos todos míos todos míos no me lo robéis no me lo robéis no me lo robéis malditos seáis ¡oh! ojo ojo a este bicho ¿no tiene agro? no parece ser que no le he tirado el provocar y todo y no no hay manera bueno destrozamos el alacalibe este y de ahí abajo ya no vienen más se va volando ¿por qué se va? ¿por qué te vas? demoledores cargad no dejéis más que un montón de cenizas los demoledores llevan explosivos cualquier ataque directo los hará estallar pues aplotar se ha dicho venga ahí va ahí va ahí va ahí va maldita sea mi mala suerte pero bueno ahí sabía de sobra por lo que estoy viendo mejor cada uno estar en un lugar y por si consiguen pasar apoyo aéreo voy a lanzar esto que si no me muevo súper lento son estos de aquí a ver ¿quién se quiere enfrentar a nosotros? ¡ah no! ¡vuelvele al acabe este! ¡vuelve! me gusta nada ese bicho me cae fatal muere comandante Bojack ¿dónde está Bojack? no lo veo ¿dónde está Bojack? guerreros aplastad a estos gusanos matadlos a todos lo que tú digas se acerca un guerrero concentrad el ataque menudo menudo no veo muy bien más lentos que te calles ya pesado que te calles ya quedemos pesados llegan ya bastante hechos polvo así que problemas para matarlos ninguno muy bien muy muy bien equipo seremos seremos unos mantas y no tendremos ni idea de cómo funciona el mundo pero esto lo estamos haciendo bien más o menos fíjate el charco que hemos montado aquí en un momento o sea es que da da hasta miedo esto voy a poner aquí y aquí también y en todas partes ojo 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 se me han adelantado y ahí hay un superguerrero de la muerte contra este sí que nos tenemos que enfrentar seguramente no le puedo pegar las pets del hunter loquísimas ahí el hunter se está haciendo se está haciendo el mes aquí el hunter bueno el mago también el pícaro y yo estamos un poco como más o menos y aquí ya viene el maldito comandante Bojack al que también le podemos pegar con estas no están desapareciendo en mi cara me las están robando no sé qué está pasando joder pues no se ha dado ni brisa al tío ahí está tirando una filo que quita bastante vida por cierto tronco podría estarte aquí desde un momento ¿no? como lo paro todo y tú vas a pegar más flojo me das igual muere sí, sí súper genial nos podrían haber puesto la pluma todos bueno monturizamos y vamos hacia allí general Pavlak siguiente boss ¿cuál es el problema? hola tendrán que venir los señores pandas a abrir ¿no? la salida está cerrada pero creo que tengo algo para abrirla ¿qué? ¿bombas supersónicas de la muerte? sí muy buena pinta no tiene a ver yo me voy a alejar ¿qué? no no creo que me maten pero me echa de 30 segundos vale que menudo idiota vale yo me he tirado ahí a lo loco y esta gente se estaba tirando hacia el lado pero no pasa nada tío estamos aquí para matar me muero las tropas de mi usado atacan por la retaguardia vale ahora sí que voy a seguir a los de peces que saben dónde hay que ir por aquí ahora por bajo del árbol no está bastante cerca se pull si no me ven es porque no quieren realmente vale y ahora ahora esto es bastante problemático pillo a estos supongo esto de hacer las cosas sin tener ni idea bueno que es lo peor que puede salir si ya me he muerto tres veces no creo que han sido solo dos pero bueno hemos muerto que es lo importante ahora continuamos por aquí me voy a tirar por estos locos fíjate fíjate no tengo ira no tengo ira pero queréis ir directamente por el boss aquí aún sabiendo que este pull está ahí ¿sí? ¿en serio? ¿de verdad? yo limpiaría yo limpiaría y ahora sí yo creo que ahora ya ¿a estos también los quieren limpiar? estáis estáis poco optimistas estáis poco optimistas pero bueno si queréis limpiarlo todo se limpia y punto total para eso me pagáis esa es mi faena aquí ¿que tú quieres limpiar esto? pues toma ahí criticazo del bueno y ya está muy bien ahora sí ¿no? ya estáis todos contentos a pegarle al general para Black a ver que hace este bicho no sé cómo se las va a ingeniar para matarnos este hombre pero ahora enseguida lo sabremos hostia si tiene vida ¿no? Dios santo si cae más lento este tío que Artas por dios ¿sabéis cuando añaden el templo oscuro? porque yo creía que iba a estar ya igual está ya pero refuerzos pero no sé cómo hacerlo pero yo no lo he encontrado en ningún sitio estos tendrán poca vida ¿no? supongo yo los agrego a todos y listo tú ya has pedido refuerzos ya ya está bien la broma ¿esto qué es? explosivos de asedio ¿habrá que darle los explosivos cuando estén todos estos aquí o? no hay puta idea la verdad pues nada seguiremos limpiando ahora sí que va hombre antes le he dado el explosivo y no ha pasado nada y ahora sí que de repente aparece ahí la magia comeros las llamas de mi escudo bueno ahora ya sabemos cómo se hace esto así que hay que esperar a ¡eh! y estos ahí hay que esperar a que caigan los explosivos y detonarlos en el momento en el que estos estén cerca lo que pasa es que me lo están robando malditos GPS locos roba explosivos confío en vosotros si me sabe arena y ahora otra vez al general qué pesadilla de hombre ahí estamos y esto y una revancha también ¿por qué no? y un escudazo de la muerte y no hagan más cosas raras ya no más cosas raras gracias muy bien solo falta un boss líder del escuadrón Neronok derrotado pues vamos para ahí ah es este tío del que pierdo el agro ah no hay otro más pero qué qué me está pasando aquí con el agro hola esto es que el guerrero tenga o sea el guerrero no el guerrero tanque guerrero protección tenga lo de lanzar el arma todo el rato activo mola un montón que no hace daño con eso no vas a matar a nadie pero te viene genial para pulear lo que sea y está muy bien la verdad que te den nuevas maneras de pulearlo todo a mí me fascina ven aquí ya que ya tengo ese podríamos pillar más en realidad o sea vamos bastante sobraetes ahora mismo en cuanto a lo que viene haciendo bosses no porque no sabemos cómo funcionan y nos matan pero por lo demás yo creo que vamos muy bien tú también para mí mientras no entres ahí dentro nada tiene por qué ocurrir mal esos magos voy a entrar voy a entrar voy a esperar a que todos entren todos entren y ahora ya líderes del escuadrón que puente que puente yo conseguiré a correr aquí sí que he hecho de menos de verdad de la buena los saltos los saltos de pvp el tener los tres saltos eso sí que es clave en este lugar yo conseguiré lo que pavará que no pudo pero qué pesadilla de hombre cómo puede estar corriendo de un lado para otro todo el rato ven aquí ya está ¿no? ya estamos ya estamos me has dado tal logro yo esto no lo había hecho en mi vida en buen momento me salta esto bueno pues ya está ha costado pero lo hemos conseguido amigos espero que os haya gustado un montón si queréis ver más más morras después en el tiempo pues ya sabéis un buen like y me lo dejáis en los comentarios siempre es un placer manquear para vosotros y que disfrutéis conmigo como yo disfruto con todos a ver qué pasa aquí que ah vale no me han dado poder artefactos sí aunque sea dos milloncitos y algo por cada uno pues ya está bien ¿no? poco a poco se construyó el imperio de las napolitanas de jamón yoriqueso que son magníficas que nunca se os olvide pues nada amigos ya tengo aquí nuevas cosas desbloqueadas que el arma de tanque la tengo muy muy destruida bastante de hecho y a ver si desbloqueo ya todo lo de la cosa abrupta y podemos hacer pvp con nuestro señor y amigo guerrero fury nos vemos hasta la próxima y suscríbete o muere no ¡Suscríbete al canal!